Me gusta todo de ti Para mi tu eres perfecta Nada que es igual a tu belleza Me gustas de los pies a la cabeza Me gusta todo de ti No hay nada que me disguste Me gusta tu forma de caminar Y ese cuerpo que tanto presumes Me gusta tu belleza natural Y que tu amor por mi no exista en dudas Me gusta tu manera de vestir Pero más me gusta verte desnuda Es que tienes las perfectas cualidades Es así que te clavaste en el fondo de mi corazón Me fascina que no hayan limitaciones Y que en ventas posiciones Cuando hacemos el amor Me enloquece que me toques y me beses Es que solamente tu aumentas mi palpitación Las virtudes tu las tienes en exceso Es por eso que te digo Que así como tu no hay dos Mami Es bienvenido Rodríguez Como tu no hay dos Me gusta tu manera de vestir Pero más me gusta verte desnuda Es que tienes las perfectas cualidades Es así que te clavaste en el fondo de mi corazón Me fascina que no hayan limitaciones Y que en ventas posiciones Cuando hacemos el amor Me enloquece que me toques y me beses Es que solamente tu aumentas mi palpitación Las virtudes tu las tienes en exceso Es por eso que te digo Que así como tu no hay dos Las virtudes tu las tienes en exceso Es por eso que te digo Que así como tu no hay dos Y que así como tu no hay dos Música 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 Música